Hey, muy buenas a todos, aquí Walter y continuamos con Resident Evil 4, continuamos con la parte número 25, si no me equivoco Y vamos a continuar, esta debería ser la parte final, en teoría, me parece a mí Si no me equivoco, si no le erro, si no estoy mal, no tenemos más tesoros ni nada raro, ¿no? No, ok, vamos a chusmear, porque no sé si tenemos que venir por esta zona, si no, pareciera que sí Porque tenemos las escaleras esas ahí, pero, 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 no, ¿por dónde vine? Por acá, yo vine por acá, primero Porque hay un par de cosas que se me escapan Entramos por acá, y hoy había esto Había una fuertecita, y esto a dónde me lleva Yo subo por acá, paso por ahí Ok Entonces, ese es el camino Estoy haciendo un matete, disculpen Ese es el camino Debería ser Y si yo vengo por acá Pasa que por ahí hay algo para ver, y no lo quiero dejar Entonces Me gusta venir, y mirar Y explorar un poquito Porque podemos venir acá Y ahí Hay unas balas Y una hierba roja ¡Qué maravilla! Entonces Como a Ashley le falta vida Vamos a darle uno de estos Entonces ya está Prácticamente bien curada Yo tengo balas Tengo una hierba roja Y ahora sí Y ahora sí No puedo ir Bien, ¿eh? Bien, bien, bien Y ahora sí Nos vamos por el otro lado Que es por donde hay que ir Porque acá hay una puerta grande Pero Por acá es por donde entramos Y eso sería Volver Y no No hace falta No hace falta No hace falta Vamos Ahora sí Lo disfruté mucho a Resident Evil 4 La verdad siempre que estoy grabando algo Como siempre se me complica con los tiempos y eso Siento que llevo grabándolo mucho tiempo Y con muchos juegos se me hizo pesado Pero Resident Evil 4 creo que lo disfruté cada vez Cada vez que grabé, cada vez que jugué Lo disfruté siempre en todo momento Nuestra misión Our mission El poder de los Estados Unidos reside en tres áreas El departamento de justicia Los cuerpos administrativos Y el ejército Para hacerse con ese poder Nosotros Los iluminados Debemos influir en las mentes de los asesores del presidente Aunque los Estados Unidos Adivinasen nuestro juego El daño causado sería mínimo Todavía seríamos capaces de someter al país Tal y como planeamos Utilizando su poder sin fronteras En nuestro provecho Será fácil controlar el mundo Si por cualquier motivo Nuestro plan no se desarrolla como debiera Recurriremos a nuestro plan B Enviaremos a nuestros hombres infectados Para que se infiltren en los Estados Unidos Y propaguen el terror Y el caos por todo el país como un virus Será solo cuestión de tiempo Que el país se vuelva inestable Y en ese momento de máxima vulnerabilidad Golpearemos con fuerza En cualquier caso Ya nadie puede impedir Que dominemos el mundo Eso crees vos campeón Eso crees vos Crees vos Yo acabo de subir por ahí Así que Hay que venir por acá Bien Ahora Este es el último bonero Esta es la última parte Ahora si Este era el final Este era el final Balitas para la TMP Una granada incendiaria Me la meto por el horde La granada incendiaria Tendría que haber vendido a todas Tenemos la última máquina El último bonero Que dicho sea de paso Ya no tiene los ojos rojos como antes Así que el también se eliminó el parásito Vamos a mezclar Estas hierbitas Vamos a recargar la TMP Seguro me lo pase a puro killer 7 Este es el último bonero Tenemos 27.000 Bien Vamos a vender Vamos a vender ¿Qué se le va a hacer? Pensé que iba a haber otro farol Me estuve todo este tiempo Privando De vender esto Vamos a trucar La striker Estoy pensando en qué desperdiciar El especial sale 80.000 Aumenta la cadencia de tiro Para poder tirar un montón Ok No me interesa mucho Aumentamos la capacidad de la escopeta Que se yo Vamos a guardar Es la última máquina de guardado que tenemos El capítulo final 14 horas me llevo ¿Qué tal? No está tan mal 14 horas Y eso que Bastante re Y bastantes cosas me salieron Más o menos Vamos con la pistolita Primero De momento Hasta ver Qué Qué de qué Qué se nos atraviesa ¿Qué tal? Ashley Estás aquí Regrande los ojos de Ashley Bien Esta es la parte final Al final Nada Esto cuánto Me va a llevar 10 minutos 15 No es tan complicado Sadler Me parece más complicado No sé, Krauser capaz, o el bicharraco, el ESO, el U-3. ¿Te lo puedes? He sido mejor. ¿Qué pasa? Oh, creo que lo sabes. Si no, 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 si no. Oh, Mr. K, me entretenece. Para mostrar mi experiencia, me voy a volver de tu mundo de clichés. Por favor, estén ahí. Ah, eso, hubiera podido comprarme un lanzacohetes, por ejemplo. Pero no, 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 vamos a ir bien con la... Emergencia, bloqueando el montacargas. Ok, a ver. Primero, ¿te afectan las granadas cegadoras? No te afectan las granadas cegadoras, muy buena. ¿Te afectan las granadas incendiarias? No me importa si me mata, eh. Este es el final, así que no me jodan. Me voy a divertir todo lo que yo quiera. Que para eso me guardé todo esto. Déjenme divertirme, déjenme probar cosas. ¿Ven? ¿Ven? Ja, ja, ja. Muy buena. Eh... Nada, la Killer7. No hay mucho más. ¡Ah! ¡Uy, ya! Eh, eso no se valía. Trampocín. Vamos a curarnos. Vamos a usar una de estas. Qué sé yo. Dale máquina, aquí los ojos. ¡Ah! La ruego. Muy bien. Por ejemplo. ¡Olé! Está bien. ¡Ah! Pensé que me iba a morir. ¡Olé, compa! Vení, salta. Vení, 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 vení. Yo sé que podés. Ahora, muy buena. Yo sabía que podías. Vení, 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 vení. Vamos a curarnos porque también no hay que ser imbéciles. Y él me puede matar. ¡Uy, ya! Eso no me lo esperaba. Nos vamos a curar otra vez porque para eso tengo 48.000 de vida. ¡Uy, ya! ¡No, hijo de puta! Cerré el ojo justito. Vení, 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 vení. Hasta luego. Uy, subí con lo justo Vení, vení, vení Che, de verdad Uy, ni lo vi Por querer abrir el inventario Nada, me curo otra vez ¿Qué me importa? Quería ver si de verdad las granadas incendiaria no les sentaba Bueno, 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 bueno ¡Olé! ¡Ah! ¡Ah, muy buena! Gracias ¡Hasta luego! Podemos ponerlo ahí, ¿no? Ahí, y ya está Y me lo equipo Y te vas a tu casa, Sadler ¡Hasta luego! ¡Uh! Y ya está ¿Y saben cuál es el peor boss de este juego? Ya van a ver La lancha de mierda La lancha de remierda Ese es el peor boss ¿Esto qué es? ¿El virus? Sí, o la cura No, el virus Lo que es el virus No, el virus No, el virus Lo siento, Leon Le envié Ata Ata Usted sabe lo que es Tendría que sonar un águila de fondo ahí No estaba ¿No estaba Wesker en ese helicóptero? Tienes que ir. Si fuera tú, también me voy a salir de esta isla. No sabía que lo empujara. Aquí, acabe. Mejor que se mueva. Nos vemos alrededor. El sistema de emergencia ya está. Nos vamos. Tres minutitos. ¿Qué nos da este? 100.000 pesetas. No me vayas a dar tantas cosas, amigo. 100.000 pesetas. ¿Para qué me sirve? Bueno, me sirven para mejorar la TMP. Para hacer el especial. Pero no hay mucho más. Vámonos. Dos minutitos. ¿Llegaremos en dos minutitos? Yo creo que sí, ¿no? Hola, Ashley. Tenemos que salir de esta isla ahora. Se va a bajar en un minuto. ¿Se va a bajar? ¿Se habrá ido el buhonero? Yo creo que sí, ¿no? Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Ah, tengo que agarrar a Ashley, ¿no? Me cago un turno de la madre de Ashley. La de tiempo que nos habríamos ahorrado si Ashley no hubiera que agarrarla. Si supiera bajar escaleras. Que dicho sea de paso, no es ciencia de cohetes. A ver. Llave de la moto. Tenemos un minuto 45. A ver si podemos hacerlo a la primera. A ver si podemos hacerlo a la primera. Porque por ahí es medio tramposo esto. Y no sé si vamos a poder, pero a ver si podemos hacerlo a la primera. O sea, no es que es medio tramposo. Yo carezco de esas habilidades. Esto no se mueve con el mouse, ¿no? No, no se mueve con el mouse, así que es puro A y D. No vale. Muy bien. Ahí arranca a explotar todo. Tiki tiki. Sigue corriendo el temporizador. ¡Seguro que está detrás de nosotros! Lo sé. Solo se mire. Ese es mi vecino a las 3 de la tarde. No veo nada. No veo nada. Tengo las olas No veo nada No veo nada No veía nada Ese es mi vecino con la moto a las 3 de la tarde Cuando todo el... No, desde acá, me cago en la noche de la hora Cuando todo el mundo quiere dormir Quiere estar ahí con la moto Pa, 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 pa Vámonos, claro, con la... Con la W es como que vas mucho más rápido No me había percatado de ese pequeño detalle Ah, hasta luego Dios, no se ve un pingo Ah Dale que vamos bien, dale que vamos bien Morí Muy bueno No sé qué querían que haga Vamos otra vez, tercer intento Y esto es lo que les decía, eh Esto es específicamente lo que les decía El mejor Boss de todo el juego La... La lanchita esta La motita acuática ¿Qué tal? Dale Aceleramos Dale que dale Cerramos por un lado Bueno, aparentemente no nos chocamos con las paredes Así que, bien Detallazo Movemos así Así Ok Ore Ore Me muena No había que dejar de acelerar Nada más ¡Ashley! ¡Ashley! ¿Dónde estás? ¡Uff! ¡Leon! No pensé que volvería a escuchar ese ¡Leon! ¡Vamos! ¡Vamos a casa! La isla La isla Entonces, uh, after you take me back to my place How about we do some, um, overtime Sorry Somehow I knew you'd say that But it doesn't hurt ass, you know So, who was that woman anyway ¿Por qué le pones? Come on, me diga Ella es como una parte de mí que no puedo dejar ¡Vamos a dejarlo en eso! Eh, recién Evil 4 Bastante bien Me divertí en todo momento En, pero en todo momento Tiene muchas partes que no me gustan A nivel de diseño O sea, de diseño de niveles O de personajes Porque Le dan como cosita O miedo Eh Esta es el El que es todo negro Que es la parte de De Lord Valdomero Me sale de ¿A ver cómo se llama? Del chiquito De Salazar Ese que cuida Salazar Cuando tenemos que enfrentarnos a ese Creo que es la parte que Menos me gusta Después está la parte de Krauser Pero bueno No la pudieron ver lamentablemente No fue para tanto Krauser igual Y después está El del U3 Eh Ese cuando te quedas encerrado En los montacargas Esos También Y nada Después está bastante Sencillón Conmecamos que igual lo jugué normal Eh Se podría intentar jugar algo difícil O podría jugar por ejemplo Separate Ways Que ese no lo toqué nunca No sé No entiendo de qué va Pero No Nunca lo fue Eh Pero bueno Nada Terminamos Resident Evil 4 Por fin A ver que Con qué le seguimos A ver con qué le seguimos A ver con qué le seguimos Eh Porque tenemos Tomb Raider Que ya está que termina The Last of Us Que The Last of Us recién empieza Recién empieza Así que Ahí vamos Ya veremos que sigue Ya veremos que sigue Vamos dirigiendo por acá Este ha sido Resident Evil 4 Amigos Espero que les haya gustado Ya saben que mi nombre es Walter Y nos vemos Hasta La próxima Si va Si va Te voy a recordar que aún estás en el cargo. La historia de mi vida.